Fidel renace en Cuba cada vez con más fuerza. Crece como la palma real, se mantiene en pie como el Caguairán, persiste imperecedero en su legado. Fidel fue un profundo economista, fue un profundo historiador, fue un profundo conocedor de las leyes. Fidel fue un profundo hombre de una vasta cultura y de un conocimiento extraordinario. En Granma peleó, en Granma sumó triunfos, en Granma prevalece como ejemplo. Escucharlo desde el acto del 26 de julio, aquel acto histórico del 2006 en la provincia Granma, era uno de los tantos miles de granmenses que nos dimos cita bien temprano en la Plaza de la Patria, con solo 14 años. Generaciones de cubanos crecieron y se formaron en su impronta. Pienso en Fidel y pienso en mi abuelo, que ya no está entre nosotros, porque mi abuelo fue una de las personas que más nos inculcó el amor a Fidel. Era un hombre muy fidelista, era un hombre que se paralizaba la casa cuando iba a hablar el comandante en la televisión nacional. Para los vallameses queda perenne su último paso por esta tierra. Queda en mí el recuerdo de esa Plaza de la Revolución, la entrada de la caravana a la Plaza de la Revolución. A la Plaza de la Revolución, la misma Plaza de la Revolución que fue la primera plaza libre de Cuba en 1868 por Carlos Manuel de Céspedes. Y allí, frente a la sede del gobierno, el otrora ayuntamiento de Bayamo, se entonaron las notas de nuestro himno nacional. Cuando se detuvo la caravana por unos minutos, se acumularon en ese minuto, en ese instante, el patriotismo, el amor a la patria, el duelo de la despedida, la reafirmación revolucionaria, porque la gente entre lágrimas, entre llantos, estaba entonando con una fuerza cósmica, con una fuerza extraordinaria, las notas de nuestro glorioso himno nacional. Acá se le rinde homenaje siempre. Hoy, en el Museo Casa Natal, uno de los lugares que visitó, uno de los lugares en el que rindió tributo al Padre de la Patria, con su presencia, queda una exposición permanente que recuerda ese momento. Fidel es Fidel, es eterno. Porque fue Fidel la continuidad de Céspedes, porque fue Fidel la continuidad de Martí, que quedó expresada en la obra de la Revolución Cubana, en la obra colosal de la Revolución Cubana, y que ciertamente tiene también un acercamiento muy estrecho, muy caluroso, muy apegado a nuestra provincia de Granja. Para Javier, la emoción se transforma en respeto, en honores, en admiración y pasión por el hombre que fue Fidel y que sigue siendo en el sol que reluce, augurando un nuevo amanecer. Desde Gran Más, se le llamaría Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.